Y terminamos con Deportes. Sí, señor, porque hoy el diario AS ha sacado esta portada, esto en portada. El Kun Agüero está a un paso de fichar por el Real Madrid. Ah, cuidado. Y a dos de que Mourinho le compre una toalla. Sí. Bien, hasta aquí todo normal, pero nos ha roto un poco que el diario Mundo Deportivo saque esta portada. El manager del Kun ha ofrecido el jugador al Barça. Eh, cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ofrecer de jugar, no ofrecer de sacrificar al dios blaurano, ¿sabes? Ofrecer un poco para jugar. Pero entonces, ¿cómo quedamos? ¿En qué quedamos? El Kun se va al Madrid, el Kun se va al Barça. Yo ahora mismo estoy como cuando habla Rosa de España, no entiendo nada. Ya. Entonces, a mí me gusta... ¿Qué podemos hacer? Pues yo quiero despejar las dudas. Sí. Pero claro, yo de fútbol sé lo mismo que mi madre. Entonces, ¿cómo se despeja una duda futbolística? Hombre. ¿Quién sabe más que nadie de predicciones de fútbol? El pulpo. El pulpo, Paul. Exacto. Pero cuidado, porque el pulpo, Paul, estiró la pata, las ocho. Hombre, Andreu, que te lo tenga que explicar yo a ti. A ver, ¿cómo se entierra un pulpo? ¿Cómo? Piénsalo, piénsatelo. ¿En conserva? Claro, en una lata. Ah, es verdad. Tenemos al pulpo, Paul, en conserva. Claro, yo me quedé con un trocico. ¿Sí? Pues vamos a ver si el Kun se va a Madrid o al Barça, que entre Berto con un pulpo. Venga, vamos. Vamos a ver. ¿Has visto? ¿Cuánto has preparado? Hola. Caballeros. Lo dejo un rato y me lo dejan hecho unos zorros. No trabajaba con tu padre. Tenemos aquí lo que queda del pulpo, Paul, perfectamente conservado, en un envase bastante estanco. Dime observador, pero al estar con la caja igual flota, ¿no? Observador. Y aquí tenemos las dos portadas. ¿Puedo aprovechar que estamos de pie para enseñar mi vestido? Sí, claro. Es que llevo un vestido muy bonito. Es una cornucopia, sí. Sí, sí, sí. Porque además de... Muchas gracias. Espera que no lo has visto todavía. Uy, espera cuando se habla. Además de un kimono, que tiene un rollo kimono, es un portafotos. ¡Oh! Mira. Me encanta, me encanta. Muy bien. Muy bien. Es una buena. Bueno, las chicas de vestuario, ¿no? Tiene que ser fácil encontrar un vestido así, ¿eh? Es el Mothman, el hombre polillas. Bueno, he tenido problemas con las polillas yo, en mi armario, claro. Pues ahora lo vamos a dejar caer y entonces pulpo en su divina misericordia. Hombre, pero si cae desde ahí, tiene poco recorrido, ¿no? ¿Eh? Si cae desde ahí, tiene poco recorrido, ¿no? Tíralo ya. ¿Qué, qué? ¿Lo tiene para arriba y lo ganaste? Bueno, así como escaseado. Pero tiene que estar en la vertical exacta. Está en la vertical. Si no vale, no vale, no vale. ¿Seguro que es Paul? Seguro que es Paul. Sí. Y si no, es familia, seguro. Venga, va. No pasa nada, no pasa nada. Ahora Paul se lo está pensando. No pasa nada. Sí que se hunde, sí. Tranquilos. Sí que se hunde. ¿Para dónde está yendo? ¿Para dónde está yendo? No le llaméis aburrimiento a lo que es suspense. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Fíjate cómo se ha puesto a la mitad. Ya, ya, ya. Fíjate cómo es. Cuando. Ay, qué suspense. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, toque no, toque no. No, toque no. No. Mira, mira, mira. ¿Qué se va? ¿Dónde se va? Espera. Espera que tomen la decisión. Se está empapando. No toques. ¿Influyes? Se está empapando el cartón. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues, ¿qué hace? Pues para la cena, para mí, que yo cobro poco. Hombre, ya... Con esta noticia acabamos la semana. Se confirma. El curaguro acaba de fichar por el Barça. Hasta el lunes. Al menos, al menos...